¡Bienvenidos a GOLBOYS! Hola amigos, bienvenidos a GOLBOYS Holbox es una pequeña isla de pescadores anclada en el Caribe Mexicano. Desde hace una década ha visto esa comunidad como se ha ido cambiando rápidamente de una pequeña isla de pescadores a un emergente destino turístico. En esa transformación muchos de los habitantes sienten que el destino se les está yendo de las manos. Es así que hemos traído artistas del mundo entero a pintar los sueños de los habitantes en los muros de la comunidad. El IPAF, International Public Art Festival, Soñando por Holbox, busca lanzar un diálogo urbano en el cual la comunidad pueda dialogar en los propios espacios públicos y representar sus sueños gracias al talento de sus artistas. GOLBOYS 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.